Hola, mi nombre es Orlai, expresé el cuarto año de la Escuela La Dolorosa. Hoy les voy a hablar del COVID-19 o como ustedes lo llaman, el coronavirus. Empezó en el 2019 en Guaján, China. Y en el inicio del 2020 se expandió en todo el mundo. Y el 11 de marzo fue reconocido por la OMS como pandemia. Y luego empezó la cuarentena. La otro que te queda, quédate en casa. Para cuidarnos del coronavirus debemos seguir los protocolos de bioseguridad, como usar la mascarilla, distanciamiento, 62 metros, usar alcohol, hidrófima y gel. Todavía no hay una vacuna para el COVID-19, pero hay que esperar. Hay que esperar para que no tenga la vacuna y volvamos a salir de nuevo. Adiós.